Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. La ciudad de Ponce, a través de su historia, se ha distinguido por ser la cuna del deporte, la música, el arte y la política, entre otros. En el campo político, nacieron en Ponce destacados e ilustres ciudadanos puertorriqueños que llenaron de gloria la ciudad señorial, entre ellos, Rafael Cordero Santiago, Churumba, el León Mayor. El legado de cada uno de ellos aportó al desarrollo económico, social y cultural de esta gran ciudad y al orgullo que representa para los nacidos, en este bendecido suelo, el ser ponceño. Pero la figura de Churumba Cordero trascendería el campo de la ideología política para encaminar el futuro de esta ciudad. Sin embargo, sus pasos en el tiempo fueron detenidos por el destino, mas sus firmes huellas quedaron en el camino para siempre y su vida y su obra le acompañan en la inmortalidad. El 24 de octubre del año 1942, nace en la playa de Ponce, Rafael Cordero Santiago. Cursó estudios en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico desde el 1960 hasta el 1964, recibiendo un bachillerato en Artes con concentración en ciencias políticas, economía y ciencias sociales, destacándose posteriormente en el campo político. Ya para el año 1988, luego de elaborar junto a su gran amigo Rafael Hernández Colón en el Senado de Puerto Rico, Cordero recibió el apoyo de la ciudadanía ponceña y se convirtió en el alcalde de la ciudad de Ponce. Haciendo honor a su apodo de Churumba, como se le conoce a un trompo pequeño, pero ágil y veloz, cuando se lanza de la cabulla, Cordero Santiago se convierte en un respetable alcalde, un político que se identificaría con su pueblo en muchos aspectos, en el cultural, en el social y en el deportivo, siendo este último el de mayor trascendencia en su figura. Cordero Santiago fue clave importante en la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron en la ciudad de Ponce en el 1993. Y así, Ponce 93 significó un gigantesco paso en la organización de un evento deportivo de gran calibre y la ciudad de Ponce, bajo la administración de Churumba Cordero, demostró que con la visión y el firme compromiso de servirle a su ciudad natal, compromiso adquirido al convertirse en alcalde, se alcanzaban metas y se disfrutaba el éxito de lograrlas. Mas no solo los aspectos que giraban alrededor de su ciudad le interesaban a Cordero. Se unió a las luchas del pueblo por una mejor calidad de vida, por el respeto a la dignidad, los derechos y los valores del ser humano, por el orgullo de lo que significaba ser puertorriqueño. Tal fue ese compromiso que en el año 2001, Cordero fue arrestado y encarcelado por 30 días después de practicar desobediencia civil durante las protestas contra la marina en la isla de Víquez al entrar ilegalmente en terrenos restringidos. Ponce renació como ciudad durante su incumbencia. Churumba no escatimó en esfuerzos para que Ponce se levantara como la segunda ciudad del país. Proyectos de envergadura como el Puerto de las Américas en la playa de Ponce y la culminación de obras de infraestructura, como las incluidas en el Plan Ponce en Marcha, fueron el norte del navío de Cordero Santiago para llevar a su Ponce a Puerto Seguro. El deporte, la cultura y las tradiciones ponceñas jugaron un papel importante durante la administración de Churumba Cordero. Proyectos como Ponce Ciudad Museo, la sede de las Justas Interuniversitarias de la LAI, las Mañanitas a Nuestra Señora de la Guadalupe, la Guancha con su Fuente del León, territorio obligado en la celebración de los campeonatos de baloncesto, el Parque del Tricentenario, así como importantes proyectos de interés social y vivienda, marcaron su agenda administrativa, encaminando a la ciudad hacia el progreso y sentando las bases de su futuro desarrollo económico y social. Mas la luz del faro de la playa de Ponce llegaba a su fin, cuando en la mañana del 17 de enero del año 2004 fallecía Cordero Santiago a la edad de 61 años en el Centro Médico de Río Piedras, después de entrar en estado de coma y sufrir una hemorragia cerebral. La noticia estremeció a todo Puerto Rico. Había partido Churumba, el León Mayor, sin poder culminar su obra, para la ciudad que tanto amó y por la que tanto luchó hasta el último día. Su velatorio fue uno de pueblo. Niños, adultos, políticos y profesionales, gente de todas las ideologías políticas y religiosas, de todas las clases sociales, se dieron cita en la ciudad del León para rendirle tributo y un último adiós. Con su muerte quedó atrás un legado de incalculable valor. La política perdía una voz que se escuchaba en todos los medios de comunicación, pero los ponceños perdían a su principal defensor, Rafael Churumba Cordero. A siete años de su muerte le sobreviven sus hijas y nietas y un pueblo agradecido que no le olvida. En el deporte, su legado se mantiene vivo a través del evento La Milla Churumba. Sus luchas aún continúan vivas a través de muchos ponceños que siguen su ejemplo. En el arte y la cultura, se enaltece su vida y obra en cada evento que se realiza en su memoria. Y desde el Panteón Nacional Román Valdoriotti de Castro, donde descansan sus restos en el mausoleo levantado en su nombre, descansa también la figura de un león, cual silente vigilante, como símbolo eterno de que aún permanece latente su amor por esta ciudad. Desde hoy, en la Avenida Rafael Cordero Santiago, una de las principales vías de acceso a la ciudad y que lleva su nombre en homenaje póstumo, también se perpetúa el recuerdo de su obra en una escultura que se levanta sobre su base como símbolo de agradecimiento de la ciudad de Ponce a su memoria y como muestra de que Ponce es Ponce. Ponce, Bomba, Plena, Cultura, Deporte, Arte y Tradición Descansa en Paz Rafael Churumba Cordero Un camino sobre la mar, nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los nudos sutiles, ingravidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse.